muchachos muchachos del senado del senado del berén de puerto rico aquí tienen una esto de navidad los muchachos están en las fiestas de navidad en su comedor aquí en la toma toma y pues están todos ahí mira que bueno es el veterano Estamos jugando Domi, ¿no? Aquí está el bravo de Guayabancho Y gracias a la funeraria Fermín Rivera Fermín Rivera por la mesita Y el oficio Oye, eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno Eso está bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno Ahí tenemos A Don Pedro Y el señor que lleva Mil años, Juanadí, sabe más que yo Ahí tenemos al viejo Comiendo, ¿eh? Viego, saluda que estamos en vivo Y tenemos la juguetería De papo Tenemos juguetes de todas las clases Que quieran Ven y asfixi a los local ¿Qué hay que coger? América, América Saluda, América ¿Está bueno eso? ¿Está bueno eso, americano? Buenísimo Ahí tenemos Tenemos al veterano sin freno Ahí tenemos Ahí tenemos La cocinera Pasteles, mira Pasteles, mira ¿Qué? Gracias Gracias Venga, mamá Y yo voy a ver Pastelador Un poquito más, doña Ahí tenemos ¿Qué te pasa? Deja de la prensa Si esa no tiene joyo Papi, aquí no necesita joyo ¿Quién es? No, 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 está bien Gracias No, no, está bien Gracias El 5 de diciembre Yo cumplo años Y tú con toda esta gente Aquí bien Ya tú sajera Pasándola bien Pasándola bien Con la familia Y ya tú sajera Lo que hay allá al lado También Lo que está al otro lado El charco Porque no es eje del ajo Porque no es eje del ajo Como tú estás pusido Vacilando No estamos hasta Con la familia Ya lo sabe Enche Y ahí tenemos Eje Eje Este es el pueblo Este es el pueblo Caballo No me dame Y está El veterano Sin freno Ese soy yo Permiso Permiso Y aquí tenemos Edu Y mira Edu Y el de los dulces De la mafia De la mafia Nación Esto está buscando Yo voy a tirar Tiene su hojita A ver Estos tienen los cinco Yo no tengo cinco Me dame Me dame La caquita su negra No me dame No me dame En el amor Del senado No cojitas pastillas Vámonos Miren para acá Miren para acá El senado Con su hermoso navideño Y tenemos a Papo El juguetero Y los esperamos Esta noche, el día del niño A las 3 de la tarde viene Peter Joel Zambeana Con uno de sus personajes Los esperamos en la mejor Plaza que tiene todo Puerto Rico Juanadilla Ahí tenemos a la gente Disfrutando Tenemos aquí El piraguazo Las mejores piraguas Vengan y disfruten Con los niños, el día del niño Hoy Plaza Juanadilla y la plaza Y allí tenemos Al senado Con su hermoso Tenemos las palomitas también Palomas tienen que salir Verdad De aquí para el mundo entero Uy, eso está bueno eso está bueno que te dijo no puede comer ese tipo de comida eso no puede tomar el chuguito mate sí ahora sí nos vemos ahorita